Adelante, Algeciras ha defendido ante la Comisión Especial para la Revitalización de Algeciras tras el COVID-19 planes para revitalizar la economía local y una ordenación del tránsito de ciudadanos por el Estrecho de Gibraltar acorde con la situación sanitaria durante la operación Paso de Estrecho del 2020. Asimismo, adelante ha lamentado la frivolidad de la Junta de Andalucía con la que está abordando este asunto tan delicado para el derecho de movilidad de personas, trabajadoras y sus familias para el empleo en Algeciras. Asimismo, el portavoz de la Formación de Izquierda, Javier Bisó, ha señalado que el Ayuntamiento de Algeciras debe estar a la altura de las circunstancias defendiendo a los sectores de la pequeña y mediana empresa local y a una OPE 2020 acorde con la situación en la que nos encontramos y con los intereses de la ciudadanía algecireña.